Muy buenas mis jausitos y jausitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Urbex, un nuevo vídeo de sitios abandonados. Esta vez estamos en una capilla totalmente intacta, sin vandalizar, conservada al 100%, con un retablo que os va a encantar. Y quiero que os fijéis muchísimo en las telas de araña, en cómo recorren los bancos de la iglesia, en la magia que tiene este lugar en su entorno. Creo que es de los mejores lugares abandonados respecto a capillas que voy a traer al canal. Así que dejad un like si os gusta y comentadme qué os ha parecido. Sin más preámbulos, vamos a recorrer esta pequeña capilla y ver qué esconde. Mirad, voy a empezar por la esquina, que es donde está la pila donde se almacenaba la guabendita, que según entrabas te presignabas y al salir también. Y mirad cómo está la esquina. Mirad cómo está la puerta, o sea, lleva sin utilizarse esta iglesia. Muchísimo tiempo. De hecho aquí está la pila donde bautizaban a los bebés, porque es una ermita de pueblo pequeñita. Y está todo conservado, vamos a la perfección. Solo que es lo que os digo, mirad, mirad las telas de araña que hay aquí. Mirad ahí hasta cuevitas de araña dentro de la pila. Y se juntan con el confesionario, es decir, se juntan con el confesionario. Que mirad. Ahora lo grabaremos de lejos, pero es que mirad cómo se encuentra. Brutal. Todo lleno de telas de araña, de polvo. Aquí se sentaba el sacerdote, aquí dentro. Y por esta ventana de aquí, hablaba con la persona que se quisiera confesar. Y de este lado, vamos a ver aquel, pues contaba sus pecados y el sacerdote le imponía una penitencia. Y bueno, ahora sí, creo que ya es hora de ver el retablo. Aquí están los blanquitos. Y mirad. Mirad qué pasada. Qué auténtica joya. Aquí había un reclinatorio. Y aquí un reclinatorio más ancho. Que estaba unido al banquito de la iglesia. O sea, las personas se sentaban aquí. Y cuando querían rezar, pues miraban al retablo y se ponían aquí de rodilla. Y pues imagino que hablarían con Dios, les contarían sus problemas. Y rezarían por sus familiares y esas cosas. Mirad qué bien se conserva. Esto se colocaba aquí. Mirad. Se colocaba aquí y el sacerdote pues daba el sermón. Ahí están mis compis. Y era la utilidad que tenía esto. Que lo vamos a volver a dejar en su sitio. Y si os fijáis, pues tenía aquí velitas. Había aquí velitas de cuando se dieron misa. Hace muchos años ya. Por lo que se puede ver. Y es que mirad. Esto es la base de la Virgen María. O sea, una capa de telas de araña, si no os imagináis, y de polvo. A esperar. La Virgen María es esta de aquí. Que está con Jesús en brazos. Así que no sé si sería otra estatua de la Virgen. Si María nos da lina. Una santa, no lo sé. A ver qué hay aquí. Mirad, aquí se guardaba el cuerpo de Cristo y el cáliz. Vamos, el vino y la soblea. El cuerpo y la sangre. Pero ahora está vacío. Y bueno, aquí detrás. Estaba la sacristía. Que he guardado unos cajones. No sé si tendrá nada con la verdad. Bueno, pues aquí lo vemos. No, está vacío. No sé si lo podéis ver. Es que está moviendo un pocasito cada vez. Y tampoco quiero forzarlo mucho. Y bueno, pues así es la humildicapillita. Así se ponían en los reclinatorios, justo. Mirando a los santos y a Jesucristo. Espera, que me quito. Hay que mirar la capa de polvo que tiene esto, eh. Es flipante. Lleva sin abrirse esto. No sé cuánto. Vamos, entrarán curiosos como nosotros. Que es abrir la puerta y poco más. Pero a dar una misa no. De hecho, mirad que hay hasta un banco de piedra. Que esto ya no se suele hacer. ¿Tú ya has acabado, Flasby? No. ¿Has hecho fotos ya? Sí. Vale. Ahora voy a un vídeo así. Y nada, familia. Un vídeo cortito, pero intenso. Espero que os haya gustado. Os dejo las redes sociales de mis compis por aquí abajo en la cajita. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Por cierto, si te gustan los sitios abandonados, si quieres disfrutar más de estos lugares, suscríbete. Y nada, nos vemos el lunes que viene.